Estamos llegando al patrón de San Benchón, al Pasa, 2023 de esta fiesta. Están llegando los puentes, señoras y señores, parte fundamental del inicio de la fiesta grava. Hoy en esta ocasión tenemos la presencia de varios integrantes de los puentes y por supuesto la música que no podía faltar en este gran escenario. La música que agrega el corazón y nos hace vibrar en cada momento, señoras y señores. Y hoy están con nosotros las puertas visitantes y locales. Hay otra presencia de los puentes, ¿verdad? Señoras y señores, tenemos a la moda con los puentes. Hoy les saldamos todos en este gran escenario. Y por supuesto, bienvenidos a la fiesta de los hermanos 15 de otros lugares. Está en el turno de Pasa. Hay regalos, hay muchas cosas. Está también, por supuesto, la televisora. Ok, se empezó ya. Ok, señoras y señores. Hay moda, hay fiesta. Hay de todos en esta gran ocasión. Y por supuesto, se va a poner en juego esto. Ya ha llegado el puente de Pasa. ¡No! ¡Ay. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.